saludos desde infocuba bienvenidos a una nueva edición de noticias un saludo tengan todos bienvenidos a una nueva edición de noticias soy alessander ponce esto es infocuba tv y comenzamos en los últimos días hemos visto como el hambre está haciendo que los cubanos se peleen entre sí por comida esto sucedió nuevamente en el día de ayer en la habana vieja mire aquí las largas colas que estamos haciendo para comprar pan señores pan en camagüey ahora mire la leche que le está dando el régimen a los niños con cucarachas y asimismo se la toman porque no hay más nada la leche de mi niño la leche de mi niño y la leche de mi niño se lo va a hacer buscando la otra la otra lo han dado ahora que arriba lo mostré granda serio granda serio pero a lo mejor no lo conociste se quedó aquí un poquito más grande que eso y tristemente mientras la leche de los niños viene con cucarachas mientras nos peleamos por pan o por vianda mientras esto sucede en cuba mira cómo andan los supermercados en los países libres las cosas en la carretita y él solito detecta qué es lo que llevan aparece el precio bueno ahí Karen que se puede poner bueno vamos a hacer una prueba antes de comenzar Luis tiene que comprar unos alfajores que eran para mi tía si solo lo pones en serio a ver si te lo detecta te dice cuánto vale y si no te aparece el precio pues solo lo saca sacarlo y ya no te lo cuenta ajá ya no te lo cuenta vamos a ver pero tienes que darle borrar a su mamá volvelo a meter vamos a ver hago esta breve pausa para pedirle que nos deje un like a usted no le cuesta nada pero gracias a su like muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video día a día recibimos denuncias de las malas condiciones en que se encuentran los hospitales en Cuba en esta ocasión te quiero mostrar cómo se encuentran la sala de operaciones de un hospital en Camagüey y así está toda Cuba si dándole un pedito aquí a a la tropa esta es la continuidad que te ven del régimen mire ahora las condiciones en que se encuentre un hospital en un país libre mira y a canel mira y a canel aquí es donde yo trabajo mira este hospital mira la limpieza yo quiero que tú hagas la limpieza mira la limpieza acá en este hospital mira la limpieza mira el almuerzo de un paciente mira mira todo eso verduras pura de pata pancito un juguito de apple frutas esto es mostaza creado creo que esto es mierda abeja esto es mierda abeja en Cuba la mierda abeja está perdida mantequillo en Cuba está perdida mira mira ¿viste que diferencia a Díaz Canel? ni los doctores en Cuba ni los profesionales en Cuba almuerzan así ni los profesionales un doctor en la benéfica o en la coba donga en el hospital de la benéfica en el hospital de la coba donga no es muy necesario muéstrale la verdad al mundo Díaz-Canel muéstrale la verdad al mundo ya basta ya ¿Cómo es posible que hayan personas viviendo en estas condiciones en Cuba Díaz-Canel? Parecen aborígenes pero véanlo por usted mismo aquí vive una madre con su hijo que tiene retraso mental esta choza se encuentra ubicada en Jiguaní Granma miren para acá esto que les estoy mostrando aquí es una vivienda aquí viven dos personas una señora bien mayor ella y un hijo RM miren aquí están miren esta es la casita de ellos miren aquí viven ellos miren acá miren adentro miren miren la cama esa es la cama de palo vieron miren esta es la vivienda de ellos esto es en Las Palmas en este barrio aquí tienen y ahora van a ver el agua que se toman miren ese canal que pasa por ahí ese canal cogen de esa agua se la toman se bañan y cocinan y todavía estos comunistas tienen el descaro de decirte que quieren continuidad que son la revolución cuando en realidad lo que son es involución y ni quejarte puedes mira lo que le pasó a esta madre de dos niños quien denuncia por las redes sociales la situación que está viviendo con el agua lleva más de dos meses sin agua y ha tenido que comprar la mil doscientos pesos la pipa y solo por denunciar esto ya está recibiendo visitas de la seguridad del estado yo soy una riesca una de las muchachas que vive en el barrio donde yo subía mi perfil de facebook tenemos la situación del agua situación del agua que no va a mejorar que no veo solución que no veo nada porque he llamado a varios números a muchísimos los que me han mandado ustedes los que yo tenía los que he conseguido respuesta todavía no he tenido ninguna pero sí tenemos hechos ya hoy estuve en mi casa la seguridad del estado citándome para PNR para tener una pequeña conversación conmigo porque como yo les expliqué en lo que publiqué y en lo que comenté el tema es que en este país no se puede decir la verdad todo lo malo que sucede aquí tiene que quedarse aquí como no hay solución como no hay manera de arreglarlo y como imagínense el tema es no se puede decir la verdad ahora mire aquí lo que piensan los cubanos sobre ir a un restaurante o a una paladar para la gran mayoría es un lujo que no se pueden dar y otros cuentan de que en su vida han podido visitar ni un restaurante ni una paladar ¿cuál frecuencia usted ha ido a comer a un paladar? yo nunca he frecuentado ningún paladar y nunca lo voy a visitar tampoco porque los costos de esos paladares son muy altos paladar eso no es para nosotros los cubanos de a pie eso es para las personas que tienen cierta solvencia económica que son muy pocos aquí en Cuba los dirigentes del gobierno son personas que reciben remesas de afuera de los Estados Unidos principalmente nunca pude ir a un paladar porque el sueldo del mes no me da para para ir a un paladar y si voy a un paladar gasto el dinero del mes y no puedo alimentar a mis hijas Cuba son para aquellas personas adineradas como los cubanos americanos jefes personas que están vinculadas a los negocios grandes ocultos que tienen aquí los jefes en este país bueno le diría que no ya que los paladares son centros de negocio que se crearon a una raíz basada casi como el turismo ya que el turismo y las paladares vienen siendo los mismos negocios donde los cubanos de a pie no podemos visitarlos para nada que es eso eso no conocen los ricos o los que tienen familiares en el extranjero o los que tienen negocios fuertes en Cuba o los dirigentes que pueden tener dinero para eso pero yo si yo solamente tengo una pensión de 1541 y un litro de aceite en la bolsa negra me cuesta 1500 como podría poder ir un paladar y mucho menos yo siendo una madre desempleada que lo que hago por fuera limpiando una casa o haciendo algún mandado me da escasamente para alimentar a mis hijos que lo